Yo tengo una interpretación, no existe solo el juicio político, la renuncia. En este caso, de acuerdo a las normas, yo entiendo que, es claro, la Constitución establece que para ser miembro de una junta departamental, entre otros requisitos, uno tiene que tener la ciudadanía, ya sea natural o la legal en ejercicio. Ahora bien, a su vez la Constitución establece, en el artículo 80, los casos en que se suspende la ciudadanía. Y uno de esos casos es cuando existe sentencia de condena en casos de que implique prisión o penitenciaría. Por ende, yo entiendo que, en realidad, automáticamente él no puede ser más miembro, porque si para ser miembro de una junta uno tiene que tener la ciudadanía, si la tiene suspendida, porque ya existe una condena firme, además, por juicio abreviado, ya no podría ser miembro. Es más, ya no está ejerciendo el cargo porque está en prisión. Entonces, la finalidad, en realidad, del juicio político es, en realidad, separar del cargo. Si uno, cuando está y presupone que esté en ejercicio, si el miembro, el edil, no está desempeñando el cargo, en realidad no tendría aplicación sentido a hacer un juicio político porque ya no está desempeñando el cargo. Y de modo que entiendo que no es necesario porque ya las normas lo establecen que ya no puede ser más miembro. Es más, la ley orgánica municipal prevé que en caso de inhabilidad o cese de un miembro de la junta departamental, se establece que asumirán los suplentes respectivos con carácter permanente, inclusive. Entonces, creo que ya están las normas, ya están establecidas, que ya no está en el cargo, ya no lo puede ser peñar porque está en prisión, y también no cumple un requisito de la Constitución para ser miembro. De modo que entiendo que no es necesario un juicio político porque ya no puede ser miembro.